Ahora sí, vamos a retomar la clase, ¿no? Y vamos a trabajar el día, bueno, el último día vimos los procesos de integración a nivel mundial. Ya habíamos visto algunos países que después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de la Guerra Fría, se unieron entre países porque lo que buscaban era fortalecerse ante una posible guerra, ante una nueva guerra mundial. Entonces, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Por eso es que esos países se unieron para estar juntos. Y también para poder comercializar, pasarse productos de un lugar a otro, entre países, sin pagar mayores impuestos. Entonces, esto les beneficiaba a todos los países, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar, jóvenes, en el libro. Por eso les pedía que tengan el librito a la mano. Porque vamos a llenar un libro, ay, perdón, un taller que es muy sencillo. A ver, aquí está. Está justamente en la página número 174. Toditos, jóvenes, porque sí les voy a revisar al final, ya saben cómo estamos optando, porque así yo creo que nos da buen resultado para que usted en el momento de subir al portafolio no tenga problemas. Vamos directo a África. Habíamos visto que la mayoría de continentes y de países se han unido. No les conviene estar solitos, porque solos. A veces puede haber un desastre natural y estando solo, ¿qué país le apoyan? ¿Qué país le apoyan? ¿Qué país le apoyan? ¿Qué país le apoyan? Y el desarrollo también. Y el desarrollo, los proyectos de integración regional africanos comprenden economía, política, educación y salud. Que es lo que justo les hace falta en agua. Voy a borrar esa parte. Lisen. A mí no me aparece la pantalla compartida. ¿No les aparece? No, está en negro. Qué raro. A ver, déjame ver. Vuelvo a compartir otra vez. Ahí, chicos. No, sigue. Ya se compartió ahorita, sí. Ya, entonces no sé qué pasó hace rato. Bueno, vamos a resaltar esta partecita de aquí, por favor. Donde dice, cuyo fin es alcanzar la estabilidad y el desarrollo. Los países de integración regional africanos comprenden la economía, la política, la educación y la salud. Ya. A ver, como les había dicho la clase anterior, todas las integraciones de países tienen una bandera representativa. ¿Qué significará esta bandera de aquí, que es de África? Que toda la fuerza africanos están unidos. Ya, bueno, pero tiene un, el verde, ¿qué significará, por ejemplo? Esperanza. Es armonía, armonía, armonía y esperanza. El color blanco, ¿qué será? La paz. La paz, muy bien. Armonía, esperanza, paz. ¿Cuántas estrellas piensan ustedes que hay aquí? Mínimo cincuenta. Cincuenta. Hay cincuenta y cinco estrellas, cincuenta y cinco que representan a los países, a los países africanos que se han unido, ¿cierto? Entonces, todo, todas las integraciones tienen su propia bandera. Resalte en esta partecita donde dice, en la actualidad, aquí, existen más de doscientos proyectos de integración regional. Y la mayoría de países africanos son miembros de uno de ellos. La Unión Africana, organización internacional conformada por cincuenta y cinco países africanos. Hasta ahí. Abajito. Los objetivos trazados por la Unión Africana son promover la unidad y solidaridad de países africanos, impulsar el desarrollo económico y promover la cooperación internacional. Ya, nos vamos a Asia rápidamente. Más abajito. Resalte. Los países asiáticos, acá abajo. Los países asiáticos han firmado tratados multilaterales para mantener su crecimiento económico. Está la palabra económica. Nos vamos del otro lado. Europa. Bueno, vamos a resaltar esta partecita que también es importante de la organización ASEAN, ¿no? Al interior de la ASEAN, existen diversos proyectos de integración subregional, los cuales responden a la diversidad de desarrollo económico. La integración regional surgió como una respuesta de los países europeos para superar un pasado marcado por las guerras. En 1951, verá que esto ya es luego de las guerras, seis países europeos, no ponemos los nombres, son seis europeos, firmaron el Tratado de París en el cual se estableció la Comunidad Europea del Carbón y el Acer. Bien, hasta ahí cito y damos la vuelta a la hoja. Ya. Nos pasamos al otro ladito, por favor, de la hoja. Y continúa nuevamente, eso sigue siendo Europa. Ya, vamos a resaltar en esta parte donde dice. Uno de los logros más importantes de la Unión Europea ha sido el mercado común europeo, basado en cuatro libertades fundamentales que posibilitan la libre circulación de mercancías, trabajadores, servicios y capitales. Nada más. Borro porque vamos a hacer el taller de la siguiente hoja. Acá es facilísimo, ¿no? Dice la primera. Con tus palabras responde. ¿Qué ventajas trajeron los proyectos de integración regional al continente africano? Al continente africano. ¿Cuáles fueron las ventajas? Mejor económica. ¿Mejorar qué? Economía, salud, educación y trabajo. Ya, muy bien. Ahí estaba en la parte de arriba incluso que estaba resaltado. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a poner. Gracias, Dida. A ver. Vamos a escribir rápidamente, ¿no? Con los proyectos de integración se mejoró. No se olvidarán de las tildes. La economía, salud, educación, trabajo. Ya. Ahí está la respuesta. Gracias. Voy a borrar esa parte porque pasamos a la última pregunta acá para poder revisar, ¿no? Aquí necesito la ayuda de ustedes. Dice, en el siguiente mapa identifica los países que conforman ASEAN. Señale el año que se incorporó. Esta es una parte del continente asiático. De pronto ustedes aquí todavía van a estar un poco confundidos de qué parte es, pero haga de cuenta el extremo, ¿no? La parte que limita con el océano Pacífico. Esa es la partecita de acá. Y hacia abajo también está otro océano que es el Índico. Entonces vamos a buscar los países. Yo le voy a decir y usted me va a ayudar ubicándoles por qué. Necesito ver si es que saben dónde. Así es que pueden guiarse del internet. Solo me pone un puntito y yo ya sé si está bien. A ver, ubiquemos Vietnam. Vietnam. Ubíquenle en el mapa dónde estará Vietnam. ¿Alguien ya sabe? ¿Alguien ya sabe? A ver, Joao y Allison dicen que Vietnam es acá arriba, cero los dos. Yo profesor en el extremo. No es ahí Vietnam. A ver, ahí sí. Ya, Nicolás. Esta partecita de aquí donde yo le voy a poner una línea, eso es Vietnam. Usted escriba ahí. Saque con una línea o ponga aquí la palabrita Vietnam. Solo vamos a poner algunos, no vamos a poner, no es que no sean importantes, todos son importantes, pero solo vamos a poner algunos. Tailandia, ubiquen Tailandia. Verá que este era Vietnam. Vamos a ubicar Tailandia. Tailandia, ya, muy bien. Justo ahí queda Tailandia. A ver, es esta partecita de aquí, pero esta que parece un corazón. Esto es Tailandia. Nicolás, tú puso, si te parece un corazón. Ya, Tailandia aquí. No, si le puso justo. Ya, justo ahí ya. Tailandia. Ya. Escribirá el nombre y con mayúscula la primera, verdad, que es nombre propio. Ubiquen Filipinas. Filipinas. Ya, justo acá de vista donde le ubicó Nicolás. Filipinas. Sí, porque son así las Filipinas. Ajá, ya, Filipinas. Muy bien. Ubiquen también Singapur. Singapur. ¿Dónde será Singapur? A ver, busquen, busquen en los mapas. Ya. A ver, déjame ver Nicolás. Justo. No, Nicolás, ahí no es Singapur. Singapur es justo en esta puntita de aquí. Ahí. Eso es Singapur. Ya. Irá poniendo los nombres, verá. Pondrá los nombres. No voy a poner solo líneas. Que ya le reviso. Bueno. Ya. Vamos a ubicar Indonesia. Indonesia. Ya, bien. Aquí está Indonesia. Justo ahí. Indonesia. Entonces, ¿se da cuenta los países que conforman ASEAN? Están solamente en un territorio, en una zona. Ya. Por último, vamos a ubicar. A ver, déjenme ver, espere un ratito. Ya está. A ver. Ubique Camboya. Camboya. Ya, ahí. Ya listo. Entonces, Camboya es aquí. Ya. Esos son los países. Escriba. Vuelvo a repetir los nombres. Vietnam, aquí. Este es Vietnam. Aquí, cito, esta parte es Filipinas. Esta parte de acá abajo es Singapur. Aquí es Singapur. Al ladito es Indonesia. Más arribita es Camboya. Aquí. Y aquí está, que tiene forma de corazón, es Tailandia. Ya. Entonces, ahora sí voy a... ¿Puedo repetir el último? El último es Tailandia. Tailandia. Ya. En esta partecita de aquí vamos a escribir. Yo le voy a aumentar el tamaño para poder escribir. Escribir y dejémoslo rapidísimo. Entonces, aquí vamos a escribir el año de los... Leía. Indonesia, 1967. Bueno, hay algunos que son en el 67. Entonces, aquí vamos a ponerle Indonesia. Sí. 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 También en ese mismo año fue Filipinas, Singapur. Filipinas, Singapur. También en ese año... Perdón, estoy escribiendo más. Ya. En ese mismo año también fue Tailandia. Tailandia. Entonces, todos estos fueron en 1967. Y abajo vamos a escribir en otra... En la otra línea vamos a poner. ¿Cuáles nos faltan? Vietnam. Nos falta en 1995. Los años que se unieron, ¿no? Que se incorporaron. Más abajito vamos a poner... El norte. Camboya. 1999. ¿Ya? ¿No está ahí, chicos? Copia rapidito que... Ahí no está también... ¿O solo estamos poniendo los de... Sí. ...de que buscamos? Solamente estamos poniendo los que conforman ASEAN. Porque si pusiéramos de otras organizaciones, de otras integraciones, serían muchos más. Por ejemplo, los tigres asiáticos serían más arriba, ¿no? Porque son... Ah, estos solo son ASEAN. Ajá. Pensé que eran los tigres. No, los tigres asiáticos son... Eso les decía, son países que más o menos se relacionan por el territorio. Los tigres asiáticos son más arribita, ¿no? Entonces, ya jóvenes, puedo dejar de compartir. Me avisan, por favor. Dicen en la última, dice 199. Ay, perdón. Sí, es 1999. Camboya, mil noves. Gracias. 1999. No, 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 no. Ya. Listo, chicos. Entonces, dejo de compartir, ¿no? Ya. Ya sabe que para retirarse usted debe enseñarme el libro. Si algún estudiante se retira, como siempre lo hacen algunos que ya les tengo en la lista, les pongo cero y les pongo que faltaron. No solo les pongo el cero, les pongo faltó a clase. Entonces, es fácil conmigo. A ver, les voy a decir a los estudiantes que se retiren, pero ojo. Hoy mismo ustedes van a corregir lo del portafolio digital. Hoy. ¿Entendido? No mañana, sino hoy. Que yo les he de revisar el portafolio en la tarde a ver si ya está corregido. A ver, puedes retirarte, Mateo Rivera. Muy bien. Puedes retirarte, Mateo Burgos. Retírate, Carla. Dilan. Nicolás también, ya retírate. Gabriela. El profe, ¿no? Ya, Chaito. A ver, retírate, Ariana. Espérame un ratito, déjeme ver aquí. A Daniel le voy a anclar. Espera un ratito porque necesito ver bien que hayas hecho. Ya, retírate. Retírate también, Renata. Retírate, Vladimir. Allison. Espérame, Kerli, ahí para ver. Lizeth. Dime. Oye, ya dijo que iba a revisar el, o sea, me iba a revisar esto. Ah, ya sí. Sí, sí, ya te. Ah. Ay, Vladimir, sí, es verdad. Ya, no hay problema. Ya les reviso el día. Con ustedes también creo que tengo mañana. ¿Me haces acuerdo, por favor, Vladimir, para revisarles el deber del cuaderno, ya? Ya, ya le dicen que tengo acuerdo. Ya. Ya. A ver, del libro también retírate, Joao. Espérame un ratito, Paula, ahí. Déjame ver. Ya, ya listo, Paula, retírate. Kerli, también. Matías Paredes. Y dice, dime. ¿No puede repetir cuál era el nombre del cuaderno? ¿El nombre de qué? De que tenemos que poner en la carpeta del porcojo. Ah, ya. Ya te voy a repetir. Espérame un segundito, ya. Retírate también, Hugo. A ver, el nombre era. Bien, déjame ver. Integra, la, a ver, era integración de países sudamericanos. Integración de países sudamericanos. Integración de países sudamericanos. Ya. A ver, retírate, Diana. Emily González. Joaquín. Mateo. Espérame, déjame ver. Anthony. Espérame, Joel, déjame ver si ya estás. Ya, retírate nomás. Yo, eh, Joel. Dice, ya me puedo retirar. Eh, sí, ya te puedes retirar. Retírate Jennifer, John Jairo. Mateo Encalada. Ya, José. Gabriel, pon bien el libro. Oye, Gabriel. Ya, Gabriel, retírate. Alejandra, retírate. Ya. Faltaría Emily. Faltaría Gabriela. Y se me fue el señor Toa Panta, que siempre sale de las clases. Yo si le presenté, solo quería saber si me podría justificar la falta de la otra vez que me salía antes del mapa. De obra literaria. Bueno, el segundo mapa. De obra literaria. A ver, espérame un ratito. Ya te puse nota. Ya te puse nota. Sí, pero en esa clase también tenía una falta. Entonces, quería saber si me puedes justificar esa falta, por favor. Sí te justifico, pero el problema es que ahorita la plataforma no está abierta. Y yo no puedo justificar ahorita Nats. Pero apenas se abra, me haces acuerdo. Me imagino que es mañana. Ahí me haces acuerdo. Para justificar. Está bien. Muchas gracias. Emily, por favor, tu trabajo. ¿Qué pasa, Emily? Déjame ver el libro. Espera. Espera, mira. Gracias.